Yo les estaba platicando ayer que cuando te dan la noticia de COVID, lo primero que se te viene a la mente es muerte. Y yo a mí se me viene la muerte y dije, ¿cuántos días me quedan de vida? Estaba ya así, muy cansado, sudado y todo. Y yo no sabía si era el paso, el siguiente paso ese. Que yo volteé y siento que estaba aquí el tanque de oxígeno así todo y las lámparas y los aparatos aquí, todo lo que tenía encima de mí. Y yo me acuerdo que volteé y vi al lado la imagen de Juan, al lado del tanque. Y entonces me volteé y recuerdo que vi el cilio así, la flamita y todo. Yo no sé con qué devoción le pedí a la Virgen que me diera una oportunidad. Le decía, dame chance un poquito nada más. Es que eso me pega mucho porque no sé. Yo le pedía que me diera chance de un tiempecito nada más para disfrutar a mis hijos, mis nietos, para vivir con otra calidad de vida. ¿Qué representa en tu vida la película Mi Verdad? El peor error de mi vida. Y de repente oí un ruido, dije, a ver. En cuanto iba a desear los perros, aparece la pistola aquí. Y me la ponen aquí y me dice, no te muevas, cabrón. Bienvenidos a Casa de Mara, me da mucho gusto que nos acompañen. A ver si ahora sí les gusta mi peinado porque me han puesto comodado, porque ya no se usa, pero es que me lo estoy dejando crecer. Entonces, cuando el cabello crece, pues uno no sabe cómo se lo tiene que acomodar. Pero bueno, espero que ahora sí les guste mi peinado. Y lo que sí les va a gustar muchísimo es el invitado que tengo hoy. Porque lo veo y recuerdo cuando ya empecé, lo veo y se me hace así un nudo en la garganta porque hemos estado en momentos muy difíciles, pero hemos trabajado juntos con todo el respeto, con todo el amor, hemos hecho cosas muy bonitas. Hice mi primera telenovela con él como reportera, Mujeres Engañadas. Él ha hecho radio, es un destacado productor porque además es una persona que empezó de cero y es un productor que siempre ha buscado diferentes formas de llevarles a ustedes un mensaje, pero siempre respetando el género de telenovela, aunque ha hecho radio, ha hecho teatro, ha hecho, bueno, hasta una película, saben, todo. Bueno, ha hecho hasta su testamento, que eso sí ya no lo podía yo creer. Y me da tanto gusto verlo bien y verlo aquí en mi casa, que es su casa, y que yo soy su amiga y que yo sé que él es mi amigo y lo vamos a hacer por siempre. Mi queridísimo Juan Osorio. Bienvenido. Marita linda. De verdad, qué placer tenerte aquí. Mira, me acuerdo y hasta ojo remi. Me acuerdo y qué gusto me da, Juan, que te hayas dado un chancecito para venir. Pues ahora sí que es la primera salida que hago de la casa. Esta es la primera vez que salgo a la calle. Le decía a Cintia, que siempre me acompaña, le decía, Cintia, me siento como cuando llegas de tu pueblo a la ciudad. No sabes, para lo grande. Del rancho a la ciudad. Sí, sí, es que grande es esta ciudad. ¿Y cuánta gente hay? Me di una vuelta ahorita en la cavioleta porque yo manejo. Y le dije, oye, ¿estará bien la vuelta? Dije, ¿qué me pasa? Si nomás fuera un mes que me salí del aire. Sí, pero de cualquier manera, Juan. Sí. A ver, cuéntame este momento. Pero yo quisiera empezar por el principio. Quisiera que me cuentes tu historia, que me digas quién es, cómo creciste, cómo fue tu infancia, qué recuerdos tienes, quiénes formaban tu familia. Mira, Mara, hay algo que me encantó ahorita y te agradezco. Juan Osorio que empezó de ceros. Es la primera vez. Normalmente decimos, Juan Osorio que empezó de abajo. Y pues yo no he crecido, sigo abajo. Entonces sigo empezando. Entonces me gustó el término. Y en mis inicios, bueno, vengo de una familia sencilla, humilde, en la cual somos ocho hermanos, los cuales, pues en esta familia, mi mamá es mujer de hogar, ama de casa. De Toluca. Sí, de Toluca. Mi papá, igual de Toluca, el Estado de México. Y una persona trabajadora, muy inquieta. Él hacía negocios, trabajaba. Unos le iba bien, otros no. No, me acuerdo, un detalle muy, muy peculiar, que él, en sus amigos, le contaron que el negocio de la carne era buena, y más si traías carne para domicilio y todo. Entonces él se metió en ese negocio. Nos fue del carajo. Porque él no supo cómo tocar, vender la puerta, y nos mandaba a nosotros. Y entonces era un desastre. Fue el negocio que peor nos fue. Pero eso me ayudó mucho a empezar a esa inquietud de difícil, ¿no? Me acuerdo que un día tenía yo como 11 años. Y mi papá me regañó porque él me enseñó que un peso se tenía que dividir en tres partes. La parte que te correspondía a ti era la mayor. Pero una parte para tu casa y la otra parte para guardar. Entonces él me enseñó que siempre que tuvieras un peso se tenía que administrar de esa manera. Y entonces yo le dije, no, porque yo quiero comprar. Porque me voy a comprar unos zapatos. Y él no me dejaba porque no me alcanzaba. Y me dijo, no te puedes agarrar de lo que estás guardando. Eso no lo puedes tocar. Y entonces le dije, es que papá, tú... Y me dijo, hey, el día que me... No me vuelvas a hablar así. Porque el día que hables así, quiero ver que aquí en esta casa traigas dinero. Y mi papá me enseñó a bolearle los zapatos. Él me entregaba los zapatos y me decía... Y tenía todo su cajoncito. El cajoncito. Entonces imagínate este chavo. Agarré a las ocho y media de la mañana, agarré el cajón y me salí. Y yo decía, pues ese es el único recurso que tengo para... Que yo sabía, ¿no? Y me fui a bolear ese día. Y entonces, pero fui un gran manipulador. Porque yo llegaba a los lugares y les decía que yo, pues que era para mis estudios. Que no tenía papá ni mamá. Entonces causaba, pues esa ternura. Y por supuesto, regresé a mi casa con dos... En ese tiempo se cobraba 50 centavos la boleada. Y entonces regresé con 16 pesos. O sea, durísimo, Ledy. Y aparte surtí toda la materia prima. Porque yo sabía que mi papá me iba a revisar y iba a decir, sí, pero ¿y lo que te gastaste? Entonces yo me le adelanté. Llegué y le solté el dinero y le dije, ahí está el dinero y ya no te voy a hablar como te hablé. Pero regresé con el dinero. Entonces él me abrazó y me dio un beso. Ese fue como un clic muy importante en mi vida. Que aprendí a cuidar, aprendí a trabajar y aprendí también a respetar. Y ahí empezó mi vida hasta los 15 años que me escapé de mi casa. Porque yo estudiaba. Pero yo me iba en las mañanas muy temprano afuera del Telecentro. Y había una bardita, estaba la puerta. Estaba el famoso bolero de toda la vida ahí. Que él había trabajado en Televisa. Y de repente en un accidente se quedó sordito. Y el señor Escarra le regaló su aparato. Fíjate. Marcial. Marcial, exacto. Él daba... Entonces yo me sentaba ahí con Marcial, dice, amistad. Y él me decía, va, va, ahí viene, ahí viene. Él me daba cues para saber cómo yo pedía trabajo. Y así pasé varios días. Yo le pedía muchos, o sea, muchos actores. Actores famosos y todo. No, pero nadie me hacía caso. Pues estaba chavita. Hasta que llegó un actor que se llamó Enrique Álvarez. Enrique del Castillo. Y él me ayudó. Y me dijo, yo lo que puedo hacer nada más que entres en mi asistente. Si entres en mi asistente, pues ya es lo más que te puedo ayudar. Yo le dije, pero, Egonés, pero de eso estoy hablando de días y días y desveladas. Y aparte de que no le decía a mi papá, porque mi papá no me iba a dejar. ¿Y dónde vivías aquí? ¿O ibas y venías? Sí. No, no, yo ya vivíamos acá todos. Yo nací aquí, entonces, en la Ciudad de México. Entonces vivíamos por Churubusco, por la Colnavante. Entonces yo me iba por todo Tlalpan y luego venía a Chapultepec y llegaba a... En que todo ese tiempo se había estrenado primero. Lo primero que se había estado era la línea 1 del metro. Entonces yo me iba en el metro, que era perfecto. Me iba por Tlalpan y luego allí en Avenida Chapultepec subía allá. Por Fraiser Bando subía. Sí, claro. ¿Pero y por qué televisa, Juan? ¿Por qué dijiste voy a ir a Pia Chamoy? Porque me gustaba mucho la televisión. Yo era de los que veía los programas del Teatro Fantástico. De todos esos programas yo los veía. ¡Cambio de Capulina! ¡Combate! ¡El Hombre! ¡El Tere! Todo eso era esa programación. Pero aparte me dejaban ver dos horas, nada más a la semana. Yo no podía verla a diario por la escuela y todo. Entonces yo me condicionaba ante la tele, era blanco y negro. Entonces la tele estaba en la sala y yo iba con mi banquito, me sentaba y no me movía en las dos horas porque además me ponían y órale, ahí me veía mis series y ya me levantaba, era como un premio a que en la semana me portara bien. Entonces eso, y yo era solito con mi banquito y mi mamá le daba mucha ternura porque decía que mi banquito iba, lo sentaba frente a la tele, me sentaba. No, haz de cuenta que no existía yo. Pero mi gran incuriosidad de Chavito era saber cómo un ser humano entraba en un cuadro. Entonces yo decía, entonces, o sea, sí, igual, curioso, así iba y veía los cables. Para mí eso era extraordinario, fuera de la realidad. Entonces fui preguntando y por eso me dijeron aquí en Televisión se hace todo eso que tú ves allá. Entonces yo por eso llegué a Televisión porque yo quería ver cómo se hace eso. Y el día que entré con Enrique del Castillo en Paz Descanse, él estaba haciendo El Amor Tiene Cara de Mujer en el Estudio Q de Televisión. Con Irán Neori, Lucy Gallardo, Gloria Luticia Ortiz. Y qué buena novela, Blanco y Negro. Blanco y Negro, dirigido por el maestro Fernando Wagner y Hugo Cervantes de Cámaras. Te puedo decir el staff completo. Entonces yo voy a esa, entro con, entré en Camerinos, y en Camerinos había una señora de Camerinos que llamaba Doña, y luego los polivoses la hicieron, que esa era la de los Camerinos de Televisión. Entonces ella tenía sus llaves y yo vi, todos esos personajes para mí, el pisar los mosaicos donde estaban las firmas de todos esos ídolos, yo haz de cuenta que flotaba, Mara. Yo haz de cuenta, era lo máximo. Salimos de los Camerinos, entra el Estudio Q y veo las escenografías y todo. Seguía volando. Entonces yo veo así un libreto ahí, que yo después me traje un libreto, yo vi que era un script y lo empiezo a leer, y veo que empiezan a enseñar una escena de la que estaba ahí, que seguramente era un libreto de un actor. Y entonces una de las actrices, Irma Lozano, y estaba chavitita Irma Lozano, que a partir de ahí, después de ahí se hace novia de Pepe Alonso, y va a ser su hija. Entonces veo el libreto, empiezo a leerlo, y me emociona ver los parlamentos que me gustaban, los actores, era lo que yo estaba leyendo. Y entonces me imaginaba yo sentado viendo la tele, pero había un parlamento que no lo dijo X actriz, no voy a decir el nombre. Entonces don Fernando Wagner era un señor alemán, altísimo, pelo blanco, con un carácter, imagínense, alemán, su español como era, y gritaba mucho. Entonces va este chavito enano, y le jala los pantalones, y voltea a verme, y le digo, faltó esto. Era mi primer día, y su grito fue de todo el foro que dijo, ¡Valentín! Pimstein. Pimstein, Valentín Pimstein. Y todo silencio, y yo en ese momento sentí que se moría mi vida, porque yo dije, algo hice mal, algo hice mal, entonces por eso se... Y de repente ahí va el gordo querido, por todo el pasillo, y él tenía su oficina, frente al estanquillo de las tortas y todo. Va corriendo y llega, dime Fernando, déjame él de asistente. Así fue mi primer día. Y ya empiezo a moverme en la producción, no dejo a Enrique, porque yo le debía el agradecimiento que él, porque obviamente ya... Y de ahí se estaba haciendo Lucía Sombra, que la dirigía Antulio Jiménez Ponce. Entonces voy con Enrique, me involucro con la Medina, Raúl Ramírez, Betty Sheridan, con todo ese elenco, Jorge del Campo, que veis, Jorge del Campo, para que sepan, fue el papá de esta... ¿de nuestra productora? Magda Rodríguez. Magda Rodríguez. Entonces, pero él estaba el actor galán ahí. Ahí me involucro y me empiezo a ganar el cariño de todos, pero yo quería ser actor, yo no quería ser producción. Entonces, y Antulio me da unas regañadas, pero en La Maldición de la Blonda, con Miguel Sabido, el edificio de enfrente, en Cosa Juzgada, en ese tiempo había una serie. Sí, 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 me acuerdo. Y en Cosa Juzgada, fíjense nada más, esta negría te la voy a contar, no, no, está cañón. Este, pues yo voy a hacer el casting, bueno, nos iban a tomar Nacho Rubiel, en paz descanse, iba a hacer el casting, y entonces yo dije, no, pues es que igual hay que hacer un cambio, ¿no? Y entonces voy y me engancho a una de las maquillaje y le digo, no, pues ponme aquí unos rayos, algo, voy a hacer el casting y voy, y seguro yo, que me hicieron mis gubis, bajé, y yo moreno con los pelos, pero yo sentía que algo había que cambiar y yo tenía mucha hambre. Y llego, y me quedo y le digo, sí, quédate Juan, me dan el personaje, me acuerdo con él, nada más que era un orfanatorio, íbamos todos pelones. Me pelaron el pelón, ahí estaba el protagonista, era Julián Bravo, mi compadre. Y es el padrino de Emilio, entonces, ¿y sigue en la costeña? No, él estaba, tenía todo lo de esto, de harina y tortillas y todo, su propia empresa, sí, sigue con eso. Y entonces, déjame decirte, que yo dije, ya voy a ser actor, no, ni más, ese personaje fue muy bien, pero pues se fue un personaje, después nada y nada y extra y, pues ya, o sea, todos, se acaban los recursos, este, no, 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 la pasé muy mal, hasta que dije, a ti dijo el que me dijo, cámbiale, o sea, de actor no, de actor no la vas a estar, ya está José Carlos Ruiz, y ya está Ernesto Gópez Cruz, o sea, no había más, ya no había más, pero, pero, tu tirada era ser actor, yo quería ser actor, y ya hice mis cosas de actor y todo, con, con esta Gloria Marín, con Carlos Piñal, con Nadia Milton, con este, Gregorio Casals, estoy hablando, perdón, Rafa Validón, no, Rafael Validón, o sea, yo les estaba hablando de un elenco que era cañón, pesado, este, Tamara Garina, entonces, la bruja maldita, entonces, eh, y en ese tiempo había dos productores, nada más, claves, que era Ernesto Aloso, Valentín Pizzi en las novelas, y Antulio, que hacía novelas, pero él se dedicaba también a musicales, variedades Vergel y todo esto, entonces, yo todo eso me fui involucrando, me fui gustando, me fui metiendo a la producción, y entonces dije, ok, ya no voy a ser actor, me costó mucho, eh, convencerme, pero ya no voy a ser actor, ok, me voy a dedicar a la producción, quiero dirigir, y ahí empecé a meterme a dirigir, a dirigir, y me gustaban las cámaras, Antulio me enseñó eso, entonces me encantaba mucho, el maestro Antulio Jiménez Ponce, en ese proceso, también tuve muchos problemas en mi casa, porque cuando se entra mi papá, se enojó mucho, 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 me tuve que salir a la casa, ¿te corrió? me, me invitó a, a abandonar el hogar, este, sí, me fui de la casa un tiempo, eh, la pasé muy mal, a la casa de un amigo, bueno, a su cuarto de azotear de un amigo, no importa, así era, primero fue con una tía, pero la tía, me quedó unos días, y entonces me mandó al cuarto de servicio, y dije no, de aquí no estoy, no me gustó la verdad, o sea, me sentí mal pues, me dolió, entonces me salí, y me fui a la casa de este amigo, igual, me dio el espacio que él tenía, pero me trató muy bien, y ahí empecé a trabajar, y luego ya regresé a la casa, o sea, obviamente regresé a mi casa, años después, pero, ese proceso entre la escuela, lo que estudias, y lo que estás trabajando, era, pero, desgastada, ¿qué estabas estudiando en ese momento? hasta la secundaria, estaba yo, estaba terminando la secundaria, para entrar a la prepa, entonces estaba, era pesadísimo, pesadísimo, pero yo también, obviamente, me valía de muchas cosas, para poder, porque no había computadoras, ni teléfonos, ni nada, en mi época era la, la maquinita de, de taca, 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 y ahí hacía mis, mis escritos y todo, pero, pues tenía una novia, que, que le encantaba, que estaba conmigo, y era que me hacía las tareas, y me pasaba toda la escuela, entonces, ella me ayudó a, a pasar años, así, porque cuando estábamos en la secundaria, eran 12 materias, las que llevábamos, 11 materias, entonces era bien pesado, sí, pero ¿qué te no vieron? Un poquito, si la gente estúpida, cuando yo conocía a Mara, tenía novio, y un novio bastante salsero, pero yo la conocí, porque me gustaba mucho, es que tú sí puedes escribir, mi biografía no autorizada, es que yo la fui a corretear, porque me gustaba mucho Mara, Mara siempre, ha sido una persona, que ha vivido, ha vestido con mucha clase, muy elegante, muy guapa, por eso ahorita, a los que se dan del pelo, dije no, déjanselo así, está preciosa, y entonces, a mí me gustaba Mara, pero ella ya era una conductora, yo apenas empezaba de productor, ella era una conductora, ya con imagen, con fama y todo, ella, en ese tiempo, trabajaba con El Gallo, con Juan Calderón, en un programa espectáculo, y se llamaba Seneco, y entonces yo la seguía en los foros, y todo, porque me encantaba, pues hoy lo puedo decir, con todo el respeto, a su parja, pues tener un cuerpazo, entonces, Mara siempre tenía unas pompas, muy bonitas, y entonces, a mí me gustaba verla de espaldas, o sea, la verdad, y la seguía, pero cuando apareció el salsero Balígor, ahí yo ya sabía que tenía novio, entonces ya, y después nos hicimos amigos, y hasta la fecha, la quiero mucho, la admiro mucho, pero ahí fue, sí, sí, era noviero, entonces ahí empezó mi carrera, que a la fecha llevo, 20, voy a por la novela número 24, como productor, como producción y todo, debe llevar como unas 40 novelas. pero, pero es cierto, que, eh, la gloria del infierno, entraste al quite, como productor. fue, no, fue, eh, fue, se llamó, ay, fue la novela, ay, se fue el de la novela, te digo, la gloria del infierno, no, esa, en la que, mi primera novela fue en 1984, y efectivamente no había productor, y entonces Víctor Hugo Farrell, y Ana Martín, Héctor Bonilla, son los tres, que se ponen de acuerdo, y que dicen, creo que merecemos darle la oportunidad a Juan Osorio, y es mi primera novela que me dan la oportunidad, apoyado por Ana Martín, Héctor Bonilla, y eso jamás se me va a olvidar, y Víctor Hugo Farrell, ahí es donde me dan la oportunidad de producir, y yo llevo esa producción, que era de época, de los años 40, es mi primera oportunidad que tengo, de llevar una responsabilidad, de una producción, en la cual, la escribe Carlos Olmos, la dirige Carlos Tellez, que era de los Carlos, y, y este, y, era la vida de un, de un gran músico, y entonces yo, me uno, y me hago muy, muy este, cómplice, un gran equipo, que hicimos una gran pareja, profesional, Mara, Mara, esta, Mapat, Marta París, la profesora de Mapat, y yo, ahí es donde empezamos trabajar juntos, después de esa voy, con la gloria del infierno, yo ya venía, yo había hecho, toda una vida, la telecrónica de María Conesa, y esa telenovela, fue toda en exterior, es buena serie, teleserie, escrita por don Luis Reyes de la Masa, entonces, la produce, el esposo de María Rubio, el esposo de María Rubio, la produce, don Miguel Alemán, en ese tiempo, don Emilio no estaba, al frente de la empresa, se queda don Miguel Alemán Velasco, y él, autoriza ese proyecto, el cual, lo hace, Guillermo Díaz Ayas, Guillermo Díaz Ayas, a la mitad de la novela, de la serie, o ya casi, este, tiene un problema de salud, y lo tienen que, que, que interven, bueno, checar y todo, entonces, iban a mandar a otro productor, y dijo, Ofelia Medina, no, dejen a Juan, y si él no puede, Ofelia Medina, no, y ese daño, estaba chavito, doña Ofelia, yo le digo, por el respeto que le tengo, y el cariño, que ella en ese tiempo, estaba con Alex Phillips, que su hijo es ahora, de Alex Phillips, no, entonces, Alex Phillips, era el, el hijo de Alex Phillips, el fotógrafo, también era fotógrafo, y él me enseñó mucho, la iluminación y todo, entonces, hicimos esa serie, entonces, yo termino la serie, de hacerla, y fíjate la anécdota, esa novela se llamó, se llevó, se daban los, los heraldos, ya los se dan ahora, de reconocimiento, y esa novela, me dan el heraldo a mí, me dan el heraldo, me la entrega a don Miguel Alemán, pues ya sabrás, yo tenía, yo mi primera novela productor, fue, en la de pasión, tenía 28 años, ese tendría como 26, estaba muy chavito, la verdad, entonces yo, bueno, sentía que el mundo, me pertenecía, se hicieron la entrega, te cuento esta nueva, porque el descuento, que de repente uno la ría, este, en el foro 2, de Televisión San Ángel, salimos, y se hacía la cena, acá en un salón, por acá por Polanco, bueno, pues salí, esa fue mi primera borrachera, a esa edad, yo nunca había tomado, y de repente, el smoking, y todo, ya sabes, yo creo que era la primera vez, que ponía un smoking, entonces, este, no me pregunten, cómo fue, porque los detalles, no se los voy a contar, pero me levanté, eso fue un viernes, o un sábado, de repente me levanté, y me quedé, en la casa de alguien, y entonces, pues tenía que ir por mi coche, a San Ángel, y entonces, yo iba por todo, revolución, para dar un taxi, con el heraldo acá, con el mollo de la, del smoking acá, y todo, pues porque me salí, de la casa de, bueno, tenía que salir, y aparte me tenía que salir, porque si no, pues para qué querer más problemas, con la, con la susodicha, entonces salí, y ahí voy yo, bueno, cuento por esto, porque después de ese, de ese heraldo, que yo pensé, que la vida me, ya era otra, me había cambiado ya, me eché año y medio, sin trabajo, porque no lo sé, no tenía trabajo, no me dan trabajo, tuve que ir, con un editor, y decirle, oye déjame hacerte pistas, para la gente, hacerle pistas, es al editor armarle, más o menos ordenarle, lo que va a editar, y me dice, no Juan, como tú, no, a mí déjame hacerte pistas, porque yo, este, necesito comer, o sea, así fue, o sea, ya después otra vez, no, yo de esas se las tengo rápido, pero es que son muchas cosas, fíjate, después de eso, vuelvo otra vez, a la producción y todo, pues ya estando, produciendo, y se, la de la infierno, también, que fue toda en locación, con Ofelia y con Héctor Bonilla, con, fíjate, la gente de atrás, Héctor Bonilla, este, Ofelia Medina, Jorge Rosé, Jorge Rosé, este, Xavi Kamalich, bueno, era un repartazo, y luego, la fotografía era de Alex Phillips, en la escenografía, de Alejandro Luna, don Alejandro Luna, papá de, de, para que sepan, de Diego, de Diego Luna, y, la que diseñó el vestuario, era Fiona Alexander, ¿quién es Fiona Alexander? La mamá, de Diego Luna, una, una, una inglesa, increíble, que sea, entonces, esa fue, era un equipazo, este, y la dirección, por supuesto, de Gonzalo Martínez, pues, entonces, era un equipazo, en el que yo me estaba moviendo, ya a esas edades, con esos nombres, otros, niveles, a esas ligas, ¿no? como yo le digo, entonces, los fuimos, empezamos el Ángel Infierno, y luego, luego me ligué con la casa, al final de la calle, con Angélica Aragón, con Angélica Aragón, con Leti Calderón, Palomo, este, y ahí me traje, había una niña muy guapa, una, una mujer guapísima, Elizabeth Katz, que anunciaba los primeros comerciales, de los condones, una mujer guapísima, hermosa, entonces, esa la contraté, y la novela, aparecía, porque, era una mujer, era una mujer guapa, que vivía de chuparla junto a los, a los hombres, yo creo que por ahí quedé, entonces, ahí no fui, y entonces, cuando hice esa novela, pues, este, fue muy impactante, funcionó, pero no tuve el rating que, que debía tener, entonces, me, pues, otra vez me invitaron a abandonar las filas de productor, y entonces, me fui, pero bien chistoso, porque me quitan de productor, y me quitan la oficina y todo, y luego la gente, la gente ya no me, eso de cuando hablas por teléfono, oiga, y no te compré el teléfono, porque ya no eres nada, ya no tienes nada ahí que ver, y me, y entonces yo, o sea, me decían que me fuera, y yo dije, no, yo es que si me voy, ya no voy a regresar, ¿sabes? entonces, entonces, en ese momento, Jorge Pons, que había trabajado con nosotros, se lo, lo llama Ernesto Alonso, para hacer, yo compro esa mujer, que era de, con Eduardo Yañez, con En Paz Descanse, con Mariana Levy, Leti Calderón, toda esta, Alma Muriel, y se hace en, en este, en, ahorita te veo el lugar, es en Campeche, en Campeche se hace, y entonces, me dice, este, el señor Ernesto, Juan, mira, voy a, mientras tú empiezas, voy a llevarme a, a Jorge y todo, yo, sí, órale, yo estaba listo, yo estaba preparando la siguiente novela, lo cual me invitan a, porque tuve ahí una diferencia, punto, con un jefe, y entonces me quitan la novela, porque lo que pasa, es que yo he sido muy rebelde, tú me conoces, Marita, tengo, a veces no mido las consecuencias, y lo que no me gusta, no lo hago, no lo quiero hacer, no, no puedo hacerlo, y entonces, pues me quitan la novela que iba a hacer, y voy a hacer, este, me quedé, me invitaban a, a descansar un rato, yo sabía que me iba a ir, lo sabía, lo intuía, que me iban a correr, entonces se me ocurre, y me voy, a la oficina de Ernesto, que estaba en los camineros del foro 6, te acuerdas del foro, le digo, Ernesto, este, mira, para que tengas, don Ernesto, ahí todavía le damos, para que tengas esta tranquilidad y todo, déjame estar de asistente de Jorge Ponce, yo el primero le dije, Jorge, me voy de tu asistente, no, Juan, ¿cómo crees? no, no, yo me voy de tu asistente, yo te ayudo, pero dame chance, y entonces le digo a Ernesto, me dice, no, Juan, es que no tengo dinero, no, no, si no te voy a cobrar, yo no quería cobrar, yo lo que no quería es salir, exacto, no quería estar recirculando, y entonces me dice, pero, y este, y Víctor Hugo, no, no, ya le dije, le dije, ya le dije, y dice que sí, que encantado, que venga a aprender de ti, ah, eso te dijo, sí, ah, bueno, y le dije, no, que le voy a preguntar, oye, es cierto, le dijiste eso a Juan, y es que no, animáis, no lo vas a decir, entonces, yo me la jugué, bueno, pues ahora le agarro, te metes todos, y ya empecé, y me fui a Campeche, y así estaba, yo de asistente del señor Fons, los extras y todo, lo montaba, y estando allá, estábamos en un hotel, y te voy a contar una realidad bien chistosa, como yo ya iba de asistente, y todos me pusieron en un cuarto, con los utileros a dormir, y entonces, pues porque obviamente es parte de, entonces decían, oye Juan, mira, y el señor no es súper enterado, cuando se entera el señor no es súper enterado, me dice, oye, no Juan, te puedo, no, 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 el resto, aquí me entero el chico, o sea, yo lo quería trabajar y estar ahí, y no dar molestias, porque yo no quería que me sacaran del proyecto, pero yo, Jorge, estaba muy contento, porque me levantaba yo bien temprano en las calles, había que cubrir las de tierra, y todo, montábamos todo, y llegaba él, y ya dirigía y todo, estaba muy contento, cuando de repente salgo del hotel, esto que voy a decir, y choco con una niña, que iba así como loca con guaruras, ya sabes, a las siete de la noche, va, ay, fíjate por dónde andan, y yo, monté, le dije, qué insoportable debes hacer con tus papás, le dije yo, y ya, bueno, pues déjame decirte que era, la hija del dueño del hotel, que nos estaba apoyando, le fueron a decir a don Ernesto, entonces, no, tienes que ofrecer una disculpa, pues sí, claro que voy, entonces le ofrezco una disculpa a ella, y entonces ya, su papá, don Álvaro, no voy a decir, porque van a saber quién es, don Álvaro, porque él era un fuerte, una persona muy importante, con un cargo muy importante en Campeche, para no hacerles cuento largo, rápido, como va, este, a los 20 días era mi novia, entonces, y era padrísimo, entonces, me dieron la suite del hotel, porque ella le habló a su papá, y me ayudó, y entonces, no, era bueno, y ya, como rey yo, ya sabes, iba por mí en el coche, íbamos a cenar, ay, no, no, guapísima, pues sí, muy linda, con mucha, lo que pasa es que a ella le gustaba mucho el béisbol, después entró corriendo, porque ahí estaban los, los béisbolistas, bueno, estaba yo en eso, cuando llega la llamada, no había celulares, me van a decir, que si vas a descargar, me llamaba, tú te lo vas a creer, no, pues no, así, sí, y como me habían hecho mucho bullying, de productora, pues, obviamente, te la tienes que comer, entonces, ya, este, y que llega don Ernesto, nos llegaba, con todo, ya ves, como un príncipe, todo así, bien, un dandy, exactamente, era un dandy, y me dice, mi hijito, que no entendiste, que te estaba buscando, el señor Azcárraga, ahí se me puse pal, ándale, vete, que ahorita va a marcar en hora, en una hora el hotel, te está buscando, sí, don Ernesto, y así me fui, ahí sí, ya no había arroyo, y sí, efectivamente, era el señor Azcárraga, que me citó, a las 7 de la noche, de ese día, en su oficina, y así como se lo estoy contando, no sé cómo, Ernesto me ayudó, llegaba, llegaba el vuelo, y llegué, a las 7 me llegaron, así como si venía de Campeche, ni cambiado de nada, ya me recibió, su secretaria, como costaba Juan, pase el día, está el señor ahí, ya pasé, y me dijo, ¿qué andes haciendo? pues ya le platiqué, nada, no le dije nada, no me fui a trabajar con Jorge, él quería mucho Jorge, le dije, me fui a trabajar con Sonfons, mire, porque aprendí, mientras empezaba otro proyecto, eso le gustó, me dice, no, no, él ya sabía todo, a ver, al cierran las cargas, no había que decirle nada, él ya sabía, cuando te llamaba, era por, se agarró así, tenía una carpeta con libretos, me dice, quiero que te pongas a producir esa novela, vas a las ocho y media de la noche, y te pones a trabajar, y hablé con Jorge Eduardo, y tienes toda la, ah, bueno, ese día que salí con mi carpeta y todo, hasta volteaba a ver a la gente, a ver, díganme algo, díganme algo, y ahí regresé a producir, que se llamó, Mujeres Egoístas, que hacía Mujeres Egoístas, ajá, Madres Egoístas, Madres Egoístas, con Julieta Rosen, con Julieta Rosen, con este, ahí estuve yo contigo, ahí debuté, ahí, por primera vez, hacemos el lupus, el lupus, te acuerdas, con Angélica Aragón también, entonces, de ahí, pues ya empieza tu carrera de productor, y todo, y pues bendito sea Dios, me ha ido muy bien, he aprendido mucho, he tenido la, la fortuna de estar al lado, al lado de gente, es muy, muy talentosa. Pero además ha sido, digamos, Juan, como que transformando el género, tú decías, son más de, como son como 26 telenovelas. Voy a la 24. Entonces, ha sido transformando el género, y lo ha sido actualizando, sin perder de, de vista, lo que es el género del melodrama, porque no lo puedes, un melodrama de repente, lo quieren hacer serie, o lo quieren hacer miniserie, y, hasta en otros formatos, y de repente, no funciona, porque estamos acostumbrados, al melodrama, y a la telenovela como tal. ¿Cómo le has hecho para ir creyendo todos estos? Mira, Mara, yo creo, y tú me conoces, y cuando tuvimos, el, la oportunidad de trabajar juntos, y que me hiciste el favor, de estar en ese proyecto, pues, era del género de las novelas. Yo tengo una claridad, en la telenovela, sí, el género de las novelas, es telenovela, punto, como la quieras hacer. Lo que tienes que saber, es cómo ir contando, y narrando, las historias, en la actualidad, para entrar a las nuevas generaciones. Pero, yo, me queda claro que mi abuelita, veía la novela, y le contaba a mi mamá, y mi mamá de grande, veía la novela, y me la contaba a mí. Entonces, pues, yo me acuerdo, una novela que a mí me marcó mucho, fue Yesenia, que fue con Fanny Cano, la primera versión, y Chucho el Roto, con, con este, Manuel López Ochoa. López Ochoa. Ahí estaba también Irma Lozano, y ya. En fin, esas novelas, no eran más que el, el contenido, los libretos, la historia que te contaban. Sí, la responsabilidad de la producción, es modernizarse, y actualizarse, con toda la tecnología, que hoy hay. En 1900, espero no equivocarme, pero haber sido, en el 1972, 73, que se hace, la primera telenovela, color, que se llamó, Teresa. Bueno, en este tiempo, se llamaba, La Fiera, que era con Maricruz Olivier, en el estudio J. Entonces, las cámaras eran así, y los cables eran así, porque tenían muchísimos cables, cablecitos dentro. Hoy ve las cámaras que tenemos, la tecnología, entonces, eso es lo que ha avanzado, eso es lo que ha avanzado, pero, pero la, el melodrama, la comedia, la intención, o sea, a lo mejor antes ibas, ¿cómo eran cartitas? ¿Cómo enamorabas a la mujer? Con cartitas, con recaditos, hoy, a veces con flores, hoy a lo mejor con videollamadas, y todo, es lo que ha cambiado, pero, ¿cómo le dices? Yo no encuentro otra forma de decir a una mujer, te amo, o sea, ¿cómo le dices te amo? Sin decir te amo, pues no hay, entonces, te amo, te quiero, me apasionas, me haces vibrar, entonces, esa es la telenovela, la telenovela, tienes que narrar perfectamente, la sintaxis, y el, y sobre todo, la forma, de cómo tiene que dialogarse, para manifestar, esos sentimientos, la tecnología, y cómo lo hagas, es diferente, eso es otra cosa, eso sí no se puede quedar atrás, pero la, el género no lo cambies, yo respeto muchísimo, todas estas, y por eso hay tantas ofertas, que, que de repente intentan hacer, que si las series, que si, como yo les digo, el día que yo tengo que hacer una serie, como que la que tengo ahí de Cantinflas, pues la voy a hacer, pero la tengo, ¿esto te va a preguntar si vas a hacer la serie de Cantinflas? Sí quiero hacerla, sí la tengo ahí, todo, sí la voy a hacer, pero tengo que pensar ya, en una serie, ¿qué más me vas a dar? Sí tengo que pensar, que es una serie, ¿estás de acuerdo? Claro, no es terinovela, y si vas a hacer una película, pues tengo una película, un guión que mandé a hacer, que se llama La Castañeda, de, de, de este Robles, el que hizo Rojo Amanecer, a él le mandé a este guión, es un guión extraordinario, pero es película, es una película de la cara, entonces todos estos proyectos, ahí quedan, si vas a hacer aventurera, pues tienes claro que es teatro, que no tiene nada que ver, pero mientras yo esté haciendo el género de la novela, en el cual me fascina hacerlo, me siento muy a gusto, lo disfruto mucho, pues voy a estar así, haciendo ese tipo de propuestas, hasta que el público lo permita, dice don Vicente Fernández, yo dejo de cantar, hasta que el público deje de aplaudir, yo dejo de hacer mis novelas, hasta que el público me deje de leer. Yo recuerdo esta novela, de Arad de la Torre de Pancho, con su camioncito, y bueno, Arad, que es un extraordinario actor, y recuerdo una escena, que hacía mucho, que no me hacía llorar, en una telenovela, que él va en su camioncito, y de repente, se quiere suicidar, creo que era Alicia Rodríguez, la primera rubia superior, así es, Gina Román, creo que fue la primera, la primera, exacto, y entonces, cuando él la salva, de ese suicidio, mira Juan, se me hizo un nudo en la garganta, porque sigues tocando fibras, a pesar del mundo, que está como está, de las redes sociales, en ese momento, pues no estábamos pasando, ni nos imaginamos, que pasáramos una situación así, y sigues tocando estas fibras, y todavía, tienes, como te diré, como que, le das más vida, cuando haces los shows musicales, cuando haces, estas giras, a lo mejor, donde la gente interviene, y todo el mundo, se quiere anunciar contigo, que eso es, algo que, que yo creo que tu inquietud, desde chavito, como lo has explicado, lo vas a traer siempre, se me hizo, aventurado, y además, bien logrado, el incluir, la preferencia sexual, de los jóvenes, como se te ocurre, y sobre todo, aterrizarlo en tu hijo, fíjate que todo empezó, en la novela, eso, el público lo va a, yo le hago mucho gusto, al público, yo siempre me considero, que soy un productor, del pueblo, yo vengo del pueblo, yo conozco muy bien, me identifico con el pueblo, con sus costumbres, sus gustos, por eso en mis novelas, siempre ves la gastronomía, la comida se te antoja, en mi novela, pero porque yo tengo un pleito, con mis asistentes, siempre les digo, quiero ver esa sopa, pero que se me antoje, no que me de asco, entonces la sopa, se tiene que ver caliente, llumeante, o una jarra llena de agua, de jamaica, pero con hielos, cuando la recibes, a las ocho de la noche, se te antoje, o la nieve, bueno, entonces, cuando hacemos la novela, había que alargarla, y en ese, el señor Azcárraga, me manda a su oficina, me dice, mira Juan, te me dice, señor, es que ya está hasta el tope, no, no, ándale, ve con tu equipo, y junto con mis escritores, ellos apoyan el propósito, y la alargamos, en alargar esta novela, porque fue, mi marido tiene más familia, y entonces, ahí meto a este, a Pancho López, que lo integramos, y porque traíamos esa idea, de que había que haber, los personajes que habían funcionado, como integrarlos a un proyecto nuevo, entonces yo dije, esta es la oportunidad, y lo hicimos, y entonces, nada más tenía que traerme ciertos personajes, con Pancho López, y uno de ellos eran sus hijos, para no traerte a la mamá, que era Mayrin Villanueva, y todo, y entonces, viene este hijo, entonces, el chavo original, que lo había hecho, lo busco, y se había ido a Los Ángeles, y los papás, ya no le permitieron actuar, entonces empieza a hacer el casting, y el peor calificado, de todo, de mi mesa, de análisis, fue Joaquín Bondoni, él no le, no le favoreció, ¿el hijo de Joaquín Bondoni? sí, es el hijo de Bondoni, el ex marido de Vanessa Guzmán, no, y te vas a caer más, su mamá, que me encanta, la quiero mucho, ella trabajó, yo conozco a su, a la abuela, la conocí, de que estábamos chavos, porque su mamá, era una gran, y eficiente, persona de ventas, que trabajó con Los Ángeles, entonces, pues conocía muy bien, a su mamá, entonces, yo hago la, pero yo al chavo, le vi, yo a Joaquín, le veía esos ojitos, y esa manera, y dije, no, es que si va a funcionar, y le dije, ok, me la juego, y va él, porque entonces, a mí me gustó, y entonces, el público solito, toda la escena, que crearon los muchachos, los escritores, que además, Pablo Santiago, y Marta Jurado, son, pero súper atrevidos, súper inteligentes, hacen una escena, de un pastel, que le lleva el pastel, y se lo regala, y ahí viene el toque, y eso a la gente, le volvió loco, y ahí nos fuimos, ese fue el hilo, entonces, nos sentamos a analizar, y lo fuimos tocando, muy cuidadosamente, por la edad y todo, y la gente, lo fue comprando, lo fue aceptando, lo fue llevando, y de repente, tenemos toda la, la comunidad gay, que nos aceptaba, la propuesta, que no nos atacó, pues ahí nos fuimos, entonces, yo vivía muy bien, hasta que hubo que llegar, a las consecuencias, de que vivían de pareja, y todo, entonces ahí, no fue fácil, platiqué con Emilio, siempre Emilio, y yo teníamos mucha comunicación, entonces, nos sentamos, y ambos, él me dijo, no, no te preocupes, yo sé perfectamente, que es un personaje, perfecto hijo, y Joaquín, también hablé con él, y todo, lo entendimos, los llevamos, porque lo difícil, era la escena del beso, al final, y yo la tenía que poner, de los aristemos, entonces, pero, de esa novela, es que, el señor Azcárrega, me apoya, y me da su, su, su visto bueno, para hacer la serie, de los aristemos, y ahí nos fue muy bien, porque además, con la musical y todo, no, mara, la obra, desde otro forma, es un super éxito, es que si te fuiste hasta la cocina, con ese tema, y muy bien llevado, y muy bonito, digo, de hecho, me daba mucha risa, porque, está tan bien hecha la ficción, que el público, lo volvemos realidad, y de repente decían, no, es que Emilio Osorio es gay, no, es que, y New York, que también estuvo aquí, se moría de risa, de lo mismo, pero, pero está tan bien llevada la ficción, que sí, sí se llega a creer, que es realidad, totalmente de acuerdo, pero, yo sí tengo que agradecer, y felicitar a los escritores, a Pablito Ferrer, a Santiago, y a Marta Jurado, que, que hicieron un gran, siempre han trabajado conmigo, tiene muchos años, pero ahí hicieron un gran trabajo, porque, a la fecha, cuántos años tiene, y la gente sigue recordando, y en redes sociales, sigue estando, los aristemos, y sigue estando el Ari, y el Temo, y todo, y aparte, me fue muy mal, en las redes sociales, cuando se acabó el ciclo, y que lo separé, la gente se enojó mucho, pero pues había que terminar ciclos, hay que cerrar ciclos, Joaquín, Joaco tiene que seguir su carrera, tiene que seguir su, su proyección como está, y Emilio era suya, pero la gente no le gusta, porque ellos, ya lo idealizaban como pareja, y ese era el problema, pero pues este medio así es, y a veces aciertas, y a veces te tropiezas, pero hay que aprender de todo, y además en esto, has hecho intervalos, Juan, porque has, has hecho conducción, hiciste radio, como productor también, y bueno, has hecho una cantidad de cosas, no te has quedado con ganas de hacer nada, ¿qué representa en tu vida, la película Mi Verdad? El peor error de mi vida, yo creo que es el, hay cosas en las que me he equivocado, pero las he hecho, a lo mejor, como mi adicción, pero el, 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 video home este, es el peor error de mi vida, porque lo decido hacer, en un momento, visceral, en un momento inconsciente, había pasado tanto tiempo, de los ataques, de todo el proceso que vivió, Nurka con su pareja, y, del innombrable, y él, y eso, entonces, pues sí, es la verdad, me acuerdo de esa plática, sí, sí, acuérdate, acuérdate, este, ahí, bueno, entonces, esta, toda esta parte, y yo callado, porque yo siempre, fíjate, yo nunca pensé que Emilio se diera de cara a esto, pero yo decía, si mi hijo en un momento va a ser un médico o algo, y que de repente le digan, mira lo que tu padre decía, o cómo se expresaba de tu mamá, eso me tenaba, me tenía muy preocupado, y en fin, pasé el tiempo, y el día que, que sucede, que nos acercamos, y que me proponen, una idea de, de hacer una película, y dije, la mejor película, pues es esta, y yo sabía que en su momento iba a funcionar, y sabía perfectamente, lo tenía yo clarísimo, y sabía quién lo iba a hacer, o sea, yo sabía que Raúl Araiza iba, y que yo podía buscar y hacer casting, y traer una cubana, para ser persona que era de New York, porque además, pues había ese resentimiento, entonces creo que, que ese es el peor error, además lo dirigí yo, o sea, la dirigí todo, fue volver a revivir, dentro de esa video home, tuve que revivir, por ejemplo, la muerte de mi papá, que, que lo viví, entonces, fue muy, 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 desagradable, y no fue acertado haber hecho ese proyecto, por eso después me costó mucho trabajo, además, pues pasó, mira, se agotaron todos los, salió en Tepito, se agotaron toda la, 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 la producción que se hizo, pasó en el Canal 2, o sea, ¿qué más que es? Todo el mundo la estaba esperando, no, 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 déjame decirlo, y no lo van a creer, creo que gané 15 mil pesos, por todo eso, o sea, porque los derechos no los tenía yo, los tenía una productora, todo, este, después, pues me costó mucho trabajo, recuperar todo, hoy tengo yo los derechos, y ¿saben por qué los recuperé? Porque tenía vergüenza, que si yo, el día que me muera, pues vayan a sacar eso, y me vendré en mi historial, aunque ya está, pues bueno, entre más lo puedas guardar, mejor, ¿no? Entonces, yo que recuperé ya todos los derechos, ya tengo, los tengo yo, ya no los tiene más, pero este, pero ese es el error, Mara, uno, a veces tienes que tener, el, el, el carácter y el valor, de, de hacer, asumir tu responsabilidad, y no tener que exhibirlo, y, y el haber hecho ese videojón, fue exhibirme yo, exhibir a la señora, y exhibir mi vida personal, y ni modo, he oído a reportados, que dicen, si no quieren que hablen de tu vida, no te exhibas, y tienen toda la razón, ese fue mi tuero error. Y como, como, porque ahora, New York y tú, tienen una excelente relación, y como le explicaron a Emilio, pues todo lo que había pasado, para él. yo creo que Emilio, no pregunta nada, yo creo que Emilio, maduró, tampoco, hay una gran, verdad, mi beldad, es que, a Emilio, no se le ha ocultado nada, siempre le hemos hablado, con la transparencia, y con la, y de frente, si yo me equivoco, le digo las cosas de frente, y nos llevamos, tenemos una gran relación, y su madre también, y cuando hay que tomar una decisión, como ahora, que su madre se iba, y que iba a ir conmigo, nos juntamos los tres, y los tres se abren, y cuando él a veces, como adolescente, ha cometido errores, me habla su mamá, y los tres nos juntamos, a ver Emilio, estamos aquí por esto, y esto y esto, ok papá, ok mamá, y ya, o sea, eso ha sido un gran acierto, que hemos tenido con Emilio, de no, de no ocultarle las cosas, hay que hablar las cosas como son, porque a lo mejor, te da pena la primera vez, pero te quedas limpio, no te quedas con nada, eso es importante. Además Juan, tus etapas más duras, siempre, siempre ha sacado la casta, y siempre ha sacado la fortaleza, como cuando falleció Juan, tu hijo, que estabas enfermo, de una infección, en la gran, estás en el hospital. Está la marca, esta herida, la tengo, esta cicatriz, es el recuerdo, que mejor me quedó de Juan, sí, fue muy duro Mara, fue muy difícil, yo capto, que algo estaba pasando, como a la una de la tarde, vi el nerviosismo, en el cuarto, yo estaba en terapia intensiva, pero volteé y vi que la enfermera entraba, y salía, y me checaba, y salía, entonces dije, algo están checando, entonces yo primero pensé que era yo, dije, uy, algo se complicó, luego, este, ¿por qué no te dejan de en terapia intensiva, tener teléfono? Y luego, entró, en ese tiempo, que era mi pareja, de Miret, y la vi muy, apática, nerviosa, y ya no, pero yo siempre traigo un teléfono, siempre lo tengo escondido, entonces aquí el teléfono, la tenés escondido, y le hablé a mi hija, y ahí me entero, me dicen, a Miriam, a Miriam, que es un encanto, gracias, ¿qué te puedo decir yo? Esta también tiene su capítulo, ahorita que le tengo, que entraremos a contarles, mi última etapa que he vivido, entonces le hablo, y me dice, papá, ¿te acuerdas del pacto? Nosotros días antes, yo había hecho un recorrido en Veracruz, porque quería hacer, perdónenme, en Oaxaca, porque yo quería hacer, toda la historia de los mezcaleros de Oaxaca, y fue, pero en una de esas, el helicóptero, iba con Marta Jurado, y yo, el helicóptero tuvo un, nos agarró una bolsa de aire, y nos salvamos, y Marta, bajó muy mal, de salud, pero ahí yo llegué a la oficina, y senté a Juan, a Emilio, ah, digo, perdón, a Juan, a Miriam y yo, y les dije, el día que Dios no lo quiera, voy a pasarlo con los tres, uno de los tres, los otros dos tienen que pensar con frialdad, ejecutar, decidir, y después el duelo, al principio no hay duelo, sí, papá, entonces puse la mano yo, así, Miriam la puso, y el único que no la puso fue Juan, Juan dijo, yo no le entro, ustedes se hacen cargo de eso, y yo me quedo para apoyarlos, o para decir, fíjate que chistoso, entonces ese día, me dice, ¿te acuerdas del pacto papá? sí, sí, bueno, me dejas operar, y te hablo, dije, mi hijo está muy mal, entonces colgué, y para las cinco y media, yo le dije, pásame al doctor, el que lo quería revivir, me dijo, está dándole los otros, entonces ya, pues ya, mi hija me dijo, me dejas operar, ese respeto había, habíamos hecho un pacto, la dejé operar, y a las cinco y media me habló, dijo, papá, Juan se acaba, hasta la fecha, sigo pensando muchas cosas, que me quedé a deber, de vivir conmigo, y ya se murió, y ya, entré en una crisis, me habló, el licenciado Murguía, y él fue el que me calmó, y me dijo que, que no había nada que hacer, que si a mí me pasaba algo, no iba a revivir mi hijo, y todo, y ya, y de ahí al otro día, fue que, que estuvimos en el, bueno, toda la noche, había que llevarlo al, 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 al velatorio, y el día le hicimos todo, su, y en la tarde lo, cremamos y ya, y se cerró un ciclo, de mi hijo, y luego vino una telenovela, que le dedicaste a él, un trabajo, que le dedicaste a él, y, y bueno, pues es que es lo que dicen, todos los papás, que siempre esperan, morirse antes que los hijos, hoy no lo sé, no lo sé Mara, yo creo que, el destino está muy raro, el destino siempre te sorprende, yo ya tuve la pérdida de un hijo, y, la pérdida de mi papá, gracias a Dios, voy a mi mamá, pero, todo esto que he vivido, no se lo quiero compartir a nadie, que nadie lo viva, no es fácil, no es fácil, y ya, pues bueno, ahora, pues tengo la dicha de tener a, a Miriam, a Sabrina, a Emilio, y ahora, mis, mis, los hijos de Miriam, Miriam es una mamá soltera, entonces, eh, adoro a Ethan, y a Olani, son mi, mi fuerza, y creo que esos también fueron mi motor, ahora de, de, de este, de este, nuevo nacimiento. Oye, y Miriam, bueno, es que Miriam me contestó el teléfono, tu teléfono, porque estabas, estás trabajando contigo, y me encanta que trabajes con tus hijos. Sí, ahí hemos hecho bonito equipo. Bueno, hemos hecho un lindo equipo, pero además es que, no solamente ha sido eso, Juan, también, asaltaron tu casa, te golpearon. Fíjate que, que esa fue una experiencia bien difícil. Los dos, ese domingo, yo estaba muy cansado, ¿verdad? Entonces me quedé el domingo, iba a ver series, y entonces me bajó a comer, calenté la comida, comí todo, y quería yo salir a, a Dostal Garage, pero me dio, flojera, entonces dije, no, y entonces me subí, estaba viendo la serie, una serie, me pongo así en la cama, y de repente oigo un ruido, dije, a ver, en cuanto iba a, de estar los perros, aparece la pistola aquí, y me la ponen aquí, y me dice, no te muevas cabrón, entonces me parlo, espérate, espérate, a ver, tranquilo, y veo el otro que entra, y el otro que empieza a entrar a mi closet, y empiezan a patear, y todo, dije, tranquilo, espérate, entonces saco, y le digo, toma el vino, en fin, la experiencia fue muy fuerte, me amarraron, es que uno con un desarmador así, uno de ellos, me hizo así, y me rasgó aquí, entonces me dio mucho miedo por el ojo, dije, este, me deja ciego, y el otro con la pistola, entonces yo al del desarmador, fue por una, ahora sí que, por sobrevivencia, hice esto, y se estrelló aquí, en la nariz, y les dio mucho cuantos, bajaron los tres, eran cinco, uno se quedó afuera, pero bajaron los cuatro, una patisa, entonces yo me puse como una esquina, nada más, y ahí empezaron a patearme, a golpearme, y fue con el de la pistola, el que me pegó aquí, entonces yo era un chichón, y hasta el segundo guamazo, fue que me abrió, y empezó a salir sangre, y el otro me amarró, y me querían meter en un cajón, pero yo no me dejé, y pues veías como sacaban todo, 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 y este, fue cosa de segundos, y ya, digo, de minutos, y ya se, este, que se te hicieron horas, horas, y yo le tenía miedo, porque, estaba solito, sí, yo estaba solo, pero yo tenía miedo, que el domingo, no llega ya nadie en la noche, y yo tenía miedo, que se quedaran toda la noche, a torturarme, eso le tenía pavor, que estuvieran torturándome, y querer sacar, o hablar a la gente, tenemos aquí a Juan, trae dinero, ya sabes, eso le tenía pavor, pero gracias a Dios, este, no sucedió, se fueron, fue una, una pesadilla, todo eso, y al final, pues mira, aquí estoy, yo creo que, como ellos me dijeron, mira Juan, en, a Osorio me decían, hazte eso, mira Osorio, este es nuestro trabajo, como el tuyo, en esto te tocó perder, yo te pido, así me decía el de la pistola, yo te pido, que no te pongas difícil, porque yo te mato, y en siete meses, ocho meses estoy fuera, tú ya no tienes vida, entonces yo te he permitido, que no te, no te exaltes, y esas palabras, me pegaron duro, porque es cierto, él iba a entrar, iba a salir, y yo ya iba a estar muerto, entonces este, y si pensé en mis hijos, y todo, y pues eso me ayudó, pero no, pues ya mira, fue muy triste, muy feo, pero ni soy el único, gracias a Dios, estoy vivo, y que les vaya muy bien, que, que tengan que pagar lo que pagan, y punto, yo no quiero saber nada de eso. Y luego el COVID, y luego el COVID, que fue, que yo no sabía, Juan, que habías hecho este testamento. Es chistoso, porque yo fui días, después del asalto, hice el testamento, y que lo debemos hacer todos, aunque tengas, tres cositas. Por ejemplo, Joan Sebastián, decía, yo no quiero hacer testamento, porque siento que estoy llamando a la muerte. Ajá. Entonces no quería hacer testamento, Joan. Pero a ver los problemas. Pues sí, pero. No, yo sí fui con el notario, que es lo, 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 muy lindo. Pero ya hace tiempo. Antes, después del asalto. Ah. Ahí cuando me di cuenta que podía pasar. Fui con el notario y todo, y los licenciados, y con mi hija, con mira. E hice mi testamento y todo. Pero obviamente, de un tiempo acá, cambian las cosas, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, yo estaba bien cuidado, y ahí está Cintia, que es mi asistente, que bueno, me traen todas las grabaciones, me bañaba todo el tipo de alcohol y todo. Pero, pero cuando se enfermó Roy, mi productor. Ay, que es un encanto. Encanto. Y Cristian, y Claudia, yo ahí percibí que me iba a enfermar, que me iba a contagiar. Entonces, le hablé a mi jefe, le dije, oye, estoy haciendo una novela, mira, vamos a protegernos, porque igual me enfermó. No, vamos a protegernos, le dije, vamos a poner otra gente que se vaya preparando. Mi equipo es suficiente, pero nunca está de más. Me dijo, no, no pienses eso. Entonces, pues, dicho y hecho. A los 15 días, aparecí yo con el COVID. ¿Y cómo te diste cuenta que lo tenías? Me empecé a sentir muy mal. Fui a grabar a Guadalajara, y en el camino, en el trayecto, empecé a sentirme con muchísimo escalofríos, y este, y dolor de cabeza. Entonces, en el trayecto, llego, grabo, y me encierro en el hotel, ya no dejé que entrar a nadie. Decía yo, Cintia, tráeme medicamentos de esto, y esto, y esto, y todo. No sentía yo que era COVID, pero yo decía, hay que tomar precauciones. Regresamos a México, me encierro en el cuarto de mi casa, Cintia en su cuarto, bueno, ya se fue a su casa y todo, todo así. Fue horrible el domingo, el sábado de la noche que regresé. ¿Qué sábado fue? ¿Qué sábado? ¿La fecha? Chécalo, chécalo. Llegué el sábado, muy mal en la noche, le aviso a mi hija. Pero ella, ¿qué más sentías? Todavía no, ahí te voy. Escalofríos, dolor de cabeza, y mucho cansancio, mucho cansancio. Y yo decía, no, pues es cansancio el trabajo y todo. Cinco de diciembre. Cinco de diciembre. Entonces, el seis fue sábado, ¿cierto? Digo, el seis fue domingo, fue horrible ese día. Y entonces le hablé a la doctora y me decía, vente para acá. Le dije, no, no, mañana, pues era domingo y todo. No, le digo, mañana voy al consultorio. Bueno, te quiero a las ocho de la mañana porque, sí, a las ocho de la mañana. Yo soy diabético. Entonces, mi internista, la doctora Carla Martínez, que es, de verdad, no saben qué doctora, maravillosa. Por ahí estoy vivo. Y entonces, de repente, el domingo de la tarde, me empiezo a poner mal, hace angustia. Pero yo no sentía mal, yo sentía que era una, como una fuerte, este, ¿cómo se llama? Resfriado, fuerte, porque la escalofríe y la cabeza. Entonces, me tapaba todo y entonces acabamos a tomar Teraflu, entonces me tiraba tres de Teraflu y paracetamol me tomaba y todo. Así pasé la noche, muy mal. El lunes a las siete y media, a las siete me bañé, seis y media me bañé, y salgo. Ella me había dicho que no, pero pues, ¿cómo vas a ir con la doctora de Teraflua? Y todo. No, pues ahí voy, con panza y todo. Me ve en su consultorio y me dice, así me agarró tal cual y me llevó al laboratorio. Y me meten al laboratorio y me hacen las pruebas, luego me hacen la prueba del tórax y me manda y me dice, por favor, Juan, te vas, te encierras, no quiero pensar mal. No me lo dejó. Y dice, pero no quiero que vas a nadie, a partir de ahorita quedas confinado. Me metí al cuarto, en la noche me dio, el lunes siete, me dio en la noche el diagnóstico que Influenza no tenía. Le dije, no, si no tengo Influenza, la otra. Y yo ya había hecho la prueba del tórax dos veces y había salido negativo. Entonces, porque yo ya le tenía miedo con Roy o con la producción, me dijeron, es que en Guanajuato también, pues las fotos y todo, ni modo que te digas a la gente que no. Entonces, me dije, la Influenza se fue, pues la otra, me hace los... Híjole, pasé el domingo, el lunes en la tarde, bien, y me dijo ella, no te puedo recetar nada hasta que no tenga la prueba del COVID. Y entonces, imagínate, o sea, pasé bien mal el lunes, mal, pero mal, mucha fiebre, tenía ya 38.9, ya, ya estaba y me decía, ya no, y yo le dije, nada más, pues síguete tomando el paracetamol y los tés. El marzo, en la mañana eran las siete y nueve de la mañana que me dijo, Juan, una mala noticia. Sí estás positivo. Yo les estaba platicando ayer que cuando te dan la noticia de COVID, lo primero que se te viene en la mente es muerte, y yo a mí se me vino la muerte y dije, ¿cuántos días me quedan de vida? Eso pienso, yo lo pensé, yo no soy la gente, pero yo eso pensé. Y entonces decía, chin, dicen que 14 días, 15 días, ahí está mi vida, entre la vida y la muerte me voy a debatir. y aparte como me sentía, yo decía, pues ya voy, ya llevo buen cárcel, ya voy, pero en chinga para el microondas. O sea, ya me dijería. Entonces, ya me decía la doctora, no, pues órale, te voy a recetar. Ahí empezó todo el rollo, Marta. Horrible, te sientes muy mal, porque a partir de ahí te cambia toda la vida lo que te han de comer en vasos de chavos detrás de la puerta, no puedes ver a nadie. Pero en tu casa, no te especializaste. Es que ella quería, ella me iba a internar y ahí viene el rollo. Entonces de repente me dice, y yo de repente le pensé a preguntar, doctora, ¿qué meto en mi maleta? Y me dice, pues calzones, es lo único que tienes que meter. Y entonces le dije, y me dice, no hay cuar, no hay camas, no hay camas, no hay camas, estaba todo. Y luego me hablé, me dice, pero prepara las cosas. Y yo empezaba como a querer llorar, no lloraba, pero era una impotencia, una angustia. Y luego me dice, ya tenemos un cubículo en urgencias. Yo me imaginé en urgencias con todo eso. Mara, yo dije, no, no. Entonces le hablo a Miguel, le digo, miren, no me voy a internar. Si me muero, me muero aquí en la casa. Y me dijo, papá, no te vayas y vamos a hacer. Entonces hicimos como, y Emilio, hicimos como un equipo de que no te puedes ir y a ver qué pasa. Es lo último que me acuerdo, porque yo ahí caí en una depre, en la cual yo creo que se me cayó todo, la presión, todo. Ya después un doctor me estaba atendiendo, no me salí de mi casa, ni tampoco iba a aceptar el cubano. Yo le tengo mucho miedo por cobarde, no iba a aceptar eso y entonces yo pacté con mi hija y con mi hijo, con Emilio y con Miriam, que yo me iba a morir en mi casa. ¿Tú otra hija dónde está? En Monterrey, Sabrina. Entonces pacté con ellos que me iba a quedar en la recámara, que íbamos a luchar a todo lo que diera, pero que yo de ahí no salía. Yo no quería dejarlos de ver a ellos y yo no me quería entubar. La verdad, ya había vivido esto, ya estaba, no iba. Y entonces empezaron a meter todos los elementos que se vean posibles, taques de oxígeno, porque además empecé a, aquí está, por eso traigo esto, porque yo me tengo que estar chequeando. ¿Te hace el de...? Sí, el oxímetro, el del dedo. Entonces ahorita vamos a ver cuánto traigo, porque le he echado mucha plática hoy y yo lo tengo conmigo al doctor. He echado mucha plática. Mucho chal. Mucho chal. Entonces este, el lunes, el martes, ¿verdad? El martes declaran a Cintia positivo. Entonces fue horrible. Miren, mira el oxígeno, perfecto. Bendito sea Dios. Pero te gusta el mercado. Entonces este, esto también viene un golpe. Luego tengo un gran amigo que está en Acapulco, que vive en Acapulco. Amigo, amigo de verdad, Andy, y se mata, se muere, perdón. Se muere. No, me dan la noticia. Total, lo que les puedo decir es que el miércoles, ¿cuándo me da el primer? Bajo el miércoles, ¿verdad? Es que me viene el primer trancazo. Me entró como a la, empezó como a las ocho de la noche, todo, falta de oxígeno, no conseguían oxígeno, hay oxígeno, todo. Entonces ya, o sea, empiezas a ver ya muy cerca la desesperación y todo y veo que los doctores empiezan a inyectarme. Ya tenía canalizado un brazo, el otro también. O sea, me inyectaban un anticoagulante aquí en el ombligo, pero dolía muchísimo, me arde muchísimo. Dicen que es el mejor que hay. Entonces, estaba todo eso, estaba así, mis pies fríos, el cuerpo se pone frío, frío, y sudas, sudas un chorro. Ahí todavía aguanté, dije, no, no, no estás saliendo. Pero la siguiente, fue dos días después, porque te levantas, entonces vas muy bien. Yo no comía nada, entonces todavía por el suero. A los dos días, vas otra vez el guamazo, otra vez, pero peor, porque se te cierra el pecho y entonces sientes, digo, sientes bien raro, yo no más hablo, yo sé que no va a pasar, pero sentía el pecho como así, así, y el corazón como que crecía, porque o sea, y el pulmón te duele horrible. Y otra vez todo el cuerpo frío, frío, sudas mucho, no había manera. Yo quería meterme a algo de hielo, así, del calor que, del calor que, que sentía el sudor, pero el cuerpo frío, frío, eran bien chistosos. Eran como las dos de la mañana y entonces veo al doctor y yo vi la cara de él y de la enfermera y yo, bueno, a través de todo esto, porque ellos estaban todos como astronautas, pero yo vi los ojos y lo veía como se movía y yo dije ya, esto ya no pinta bien, entonces le dije, quiero hablar con mi hija. Entonces hicimos la llamada y tú y yo le digo a mi hija, mi hija, acuérdate todo, cómo tienes que ser, mis cosas, te las encargo, encargo mucho mis cosas, que no vayan, dáselas a la gente que, distribúyalas a la gente que lo vaya a valorar. Y mi hija me decía, no, papá, mira, te dije que había que ser frío, entonces estamos siendo fríos ahorita. Si no pasa, qué bueno, pero si pasa, tienes que ir un paso adelante. Entonces, a eso con las cosas, mi ropa, ya sabes, todo el rollo, lo del testamento. Y entonces en el testamento faltaban dos detalles que no, que por el tiempo no los había hecho, entonces yo le dije, por favor, comunícate con el notario, quiero que eso quede. Él me dijo, mira, papá, no vas a hablar con ningún notario, en la chingada. Si no se hace así, mi vieja, si no pasa nada, y si pasa, ya sabré yo cómo resolverlo. Ese es mi problema. Entonces le digo, bueno, pero ¿sabes qué? Pues no vayan a salir por ahí alguien que diga que... Sí, 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 claro. Que tienes que cuidar. No, papá. Y Emilio fue el que me dijo. Hoy lo dice Emilio, y un día te lo va a contar. Nunca había hablado con mi papá como hablé ese día. Me habló y me dijo, a ver, papá, tú me has enseñado que como hombre que enfrentas las cosas y todo, pero para esto yo ya lo tengo dejado hablar. Porque cada vez que hablabas iba el oxigenado. Yo tenía 65 de oxigenación. Ellos ya tenían miedo de caer al 60 porque obviamente pues ya te vas. Y como yo no iba a permitir que me entubaran, era a través del oxigeno nada más. Porque yo no quería. Yo ya sabía que si me dieron el tubo me iba a morir. Yo así sentía. No se sabía, pero sentía. Entonces mi hija me dice, tenemos que aguantar. Y le dije, va, vamos a luchar los tres. Pero cuando se me abre es que mis hijos, o sea, mis nietos empiezan a llorar. Y dicen, a ver, entonces, verlos a ellos así llorando, ¡qué puta! O sea, yo creo que si hubiera visto a mis hijos, no sé, no, no lo voy a ver, pero mis nietos me partieron el alma. Esos chiquitos así como, híjole. Me agarré de un valor y les dije, a ver, chamacos, acuérdense, yo les he dicho que esto se enfrente y todo, no va a pasar nada. Yo voy a salir de esto, les dije a mi, gracias. Yo le dije, yo voy a salir de esto, vamos a salir, ustedes ya dejan de llorar. Si dejan de llorar ahorita, yo le he hecho gala así, no, no. Entonces mis hijos así cayeron. Así los veas a los pobrecitos como subieron. Mi hija, pues obviamente también. Mi hijo, fuerte. Y ahí les dije, bueno, ok, ¿te encargas todo, Miriam? Ya no puedo ser porque el doctor me hacía gestos así caras y la oxigenación. Nos dimos un beso y todo. Digo, esto es por la videollamada porque ellos estaban detrás de la puerta, estar tan cerca y no poderlos ver es horrible. Y ya nos despedimos. Dijo, perdón, eh. Y este, y ahí fue. Ahí fue, eh, dice el doctor que casi me cayó de la cama. Yo nunca me acuerdo de eso porque era entre la angustia de querer. Entonces ahí me suben a la cama. Bueno, aquí él me acomodó. Le suben a, creo que fueron 16 puntos, 16 de oxígeno, ya en desesperación. Y empieza, yo me pierdo. Yo ahí ya, nada más no me dejaban cerrar mis ojos. Él me decía, no cierre los ojos, por favor. No lo cierre, aguante, no lo cierre. Él decía que, bueno, dicen que porque te entregas, ¿no? Pues lo vas. A gusto. Exacto. Y entonces, yo, hijo, no era un esfuerzo así de que pensabas todo. Y sabes una cosa, Mara, te vas a reír, pero por Dios que lo confesé. Lo hice. Estaba ya así, ya así, muy cansado, sudado y todo. Y yo no sabía si era el paso, el siguiente paso ese. Que yo volteé y siento, estaba aquí el tanque de oxígeno, así todo, y las lámparas, y los aparatos, aquí, todo lo que tenía encima de mí. Y yo me acuerdo que volteé y vi al lado la imagen de Juan, al lado del tanque. Digo, a la mujer, debe ser mi mente, pero yo me lo imaginé, porque estaba ahí. Y yo me acuerdo haberle dicho, mentalmente le dije, cabrón, ayúdame tú que puedes, necesito saldar muchas cosas con tus hermanos, ayúdame tú que estás allá. ¿Me acuerdo de eso? Y luego, con lo que ya me quedo así, ya flack, fue que dije, che, no voy a ver el estreno de mi novela. Te lo juro, por Dios, que me dolía que el primer capítulo que está tan bonito, bueno, mi novela, que no le iba a ver el estreno, para mí esta novela tiene un significado muy especial, porque está dirigido a las mamás, a los hijos. O sea, tú imagínate qué le pasa a mi familia, habla de los temas del COVID. O sea, tiene temas bien bonitos, un personaje bien bonito de Emilio, que está haciendo ahí, de Diana Bracho, ese personaje lo soñé con Diana, de Gaby Plata, hasta la vas a comer, el personaje. Entonces, me quedo así, y me acuerdo que sí, que casi se me sale una lágrima de que me dio mucha tristeza y nostalgia que el trabajo que se está haciendo todo, y tengo la Virgen de Međugorje, que yo soy muy, muy al lado de mi recámara, así con un sirio, que siempre sirio, siempre se tiene que agarrar el sirio, si no, y entonces me volteé y recuerdo que vi al sirio así la flamita y todo, yo no sé con qué devoción le pedí a la Virgen que me diera una oportunidad, le decía, dame chance un poquito nada más, es que eso me pega mucho porque no sé, yo le pedía que me diera chance de unos, un tiempecito nada más para disfrutar a mis hijos, mis nietos para vivir con otra calidad de vida que a veces, y sobre todo, a veces tienes rencillas o tienes cosas vanas que vas haciendo en la vida y que le das importar y que no es cierto, tienes que tener calidad de vida y bueno, pues no sé con qué fe se lo pediría a la Virgen de la Virgen de la Virgen pero, pero pues aquí estoy, aquí estoy y, y, y como me dijo mi mamá ya volviste a nacer y pues así debe ser, sé que tengo una oportunidad de vida, estoy muy contento por mis hijos, estoy muy agradecido porque después cuando empecé el señor Azcárrega me habló, tan bonito, el, el, el señor Bernardo Gómez, el Goitia y el que sí fue mi, no, a mañana, tarde y noche, me ganó, Jorge Bernardo Murilla, qué tipazo y qué ser humano y, Carla Martínez, mi doctora, mi internista, una mujer excepcional, Rodolfo, Brenda, mis hijos, sobre todo, mis nietos, el público, Mara, no sabes la gente cómo me apoyó, cómo, después ya que me sentí bien empezaba yo a revisar y me emocionaba mucho y estar aquí pues si lo valoro mucho también hice una promesa, yo creo que esta es una oportunidad de vida para cambiar, para hacer cambios en tu vida, bendito sea Dios que en su momento me pude apartar de las adicciones, qué bueno, porque eso creo que abonó mucho a mí, a esta oportunidad de vida, pero yo creo que el que tiene que cambiar mucho soy yo, o sea, en el sentido de no hacer cosas en mi vida que no me nutran, quiero vivir plenamente, quiero disfrutar a mis hijos, quiero disfrutar la etapa que estoy viviendo y párale, no me interesa ni ser el mejor, ni estar en primer lugar, ni tener el mayor rey, no me interesa, Mara, me interesa trabajar bien, ser honesto, querer a la gente como tú, quererla mucho, valorarla y punto, no quiero nada. No, porque además, Dios siempre ha estado contigo, Juan, y siempre ha salido adelante de todo, y siempre has tenido muchas oportunidades, solamente, yo siento que Dios le da oportunidades a las personas que se lo merecen y que se lo ganan, y tú te lo has ganado porque te has ganado muchos corazones a través de tus trabajos y los que son nuestros compañeros y hemos sido nuestros compañeros siempre. Estaba, estaba dando el mensaje del señor Azcárraga y yo lo estaba viendo y les voy a contar algo que, que me impactó tremendamente. Me gustó mucho su mensaje que lo dio el de fin de año, pero luego él se refirió a toda esa gente que se había ido en el año y pasan las fotografías y me impactó que yo ahí ya tenía un espacio, ¿sabes? Estuve a punto de estar en esas fotos. Me impactó mucho. Y luego el segundo es que el último, el último de diciembre yo tengo una asistente de contratación que se llama esta, Alina, su marido trabaja en producción con Nick o trabajaba y murió de COVID. Y luego la primera semana de enero se muere Roberto Hernández también de COVID. O sea, gente muy llegada, Eduardo Yañez, digo, este, Yañez, ¿cómo se llama este? No, no, el gordo, el gordo Yañez también. Todos ellos, o sea, antes lo veías lejano, hoy está cerca hasta aquí. Me impacta mucho, me impresionó mucho porque yo estaba dentro de esos, o sea, cada vez que dan las estadísticas en la televisión, tantos contagiados, tantos muertos, dije, yo de ahí me brinqué porque empecé contagiados, luego iba para muertos y regresé. Entonces, es muy divertido el darte cuenta que tienes una oportunidad de vida, pero también me, no me preocupa porque tú sí soy yo porque me preocupes, pero me angustia ver toda esta gente que ya cree que la enfermedad es, la puedes manejar, que no pasa nada, que no tiene la precaución de, bueno, si tú no te quieres cuidar, pero no cuidas los demás, están a tu lado, ¿no? Está muy cañón ahorita y lo más difícil es que todavía nos falta un rato largo, todavía no es, no es inmediato que esto se quite, ¿no? Pero mira, yo estoy muy contento de que Dios me dio esta oportunidad. Dice la doctora que tengo, dice mi doctora que tengo tres meses de, ¿cómo se llama? De inmunidad, ¿no? Tres meses que no me puedo confiar, pero ya, ya ahí se arrancamos cuentas, dos meses y en dos meses más o menos debe haber avanzado la vacuna y ya me la pengo y ya, le doy otros dos meses y así me la voy a llevar solo por hoy, Mara, yo hoy vivo, yo vivo hoy, de verdad, solo por hoy porque yo me vi muy cerca y veo a mi hijo ahorita con Emilio con su COVID, es un leoncito, es un leoncito en su recado y entonces como ya me la sé, le doy su terapia, ya le dejé una tarea muy fuerte para que se ponga a trabajar, pero, bendita juventud, no quiere decir que a los jóvenes no les dé, estábamos hablando cuando te habló que estaba en el caballero y que se sentía mal, exacto, así fue la noticia, pero, pero, la fortale esa Mara, no, no veo lugar a él, pero tú lo aprendiste de tu padre y tú se lo enseñaste a tus hijos, se los trato de transmitir y de heredar, pero ver la juventud de mi hijo, cómo está y todo y cómo se levanta y todo, digo, no, no se compara a mi edad, no, a mí el COVID me hizo pomada, o sea, yo siempre le dije al COVID que éramos ahí, éramos él y yo vivíamos contos, ¿no? Y le dije que el COVID era como Tyson, me traía en el ring y me tiraba, pero me levantaba y otra vez, ¿no? Yo creo que el micro llegó hasta aquí, hasta aquí llegó el microondas, de aquí me salí, si se ha pasado tantito para acá, no entró por aquí, si hubiera entrado de cabeza al COVID, al micro, al microondas, quiero decir, o sea, ya no estuviera vivo, yo creo que el error fue que me metieron por los pies y todavía tuve aletar y me salvé, aquí estoy, aquí estoy, Mara, muy contento, muy agradecido con la vida, con la Virgen, muy, muy agradecido con la Virgen, con la doctora Carla Martínez, linda mujer, con los doctores y principalmente con mis hijos y mis nietos. Pues ahora invita a la gente a que vean qué le pasa a mi familia. Yo les quiero invitar porque de verdad que es una novela bendecida, miren que Dios me haya dado la oportunidad para ver, para ver que se estrena esta novela junto con ustedes, de verdad, no se pierdan este 22 de febrero el estreno a las 8 y media de la noche, qué le pasa a mi familia, les juro que vean el primer capítulo, se los prometo y les doy mi palabra, con el primer capítulo que vean se van a dar cuenta por qué estoy tan emocionado y el mensaje que mandamos los lectores y un servidor de lo que es el COVID se les va a poner la piel de chinita, yo ayer chequeé el capítulo y dije qué maravilla de mensaje porque hoy lo está diciendo una persona que viene, que renació de ahí, del COVID. Un sobreviviente, un sobreviviente, ya les dije que voy a hacer en mi página, voy a hacer un grupo, un club de los ex-COVID, de los sobrevivientes del COVID. Sí, sí, no, no, Mara, pero bendito sea que estamos dando lata, me siento muy afortunado y mira, es mi primera salida de la casa y digo, he ido a la oficina pero por dos horitas porque no me van a echar los doctores, luego me exalto mucho porque hay un actor que me da mucha lata, hay un actor que es muy necio, muy, muy necio. Ahora te voy a preguntar quién. Pero se llama Alan en la novela, punto, o sea, era muy necio. La otra vez le dije, me hizo enojar mucho, apenas iba llegando a la oficina y me hizo enojar por una escena que no quedaba que era para ti, y le dije, ¿sabes cuántas oportunidades un actor mexicano quiere esto? Y yo que te di la oportunidad, no la aproveché, si es que es peruano. Entonces, este, entonces por eso no me dejan el doctor, la doctora no quiere que vaya. Y entonces me pusieron de condición traer esto, que me miro cada hora, y traigo en la camioneta el tanque, aunque hoy, ya me reitero, traigo en la camioneta un tanque portátil por cualquier cosa, sí, y los medicamentos, y bueno, pero estoy contento, muchas gracias, y Mara, invitarte a ti, que de verdad siempre me has dado muy buena suerte, y a todo el público que este 22 de febrero sea un capítulo que tenga la mayor audiencia, porque creo que vale la pena. Ya aparte de todo que es una novela, el mensaje que estamos dando es bien bonito. Pues ahí vamos a estar pendientes mi querido Juan, para el 22 de febrero vamos a a esperar tu novela, ¿qué le pasa a mi familia por las estrellas a las 8.30? 8.30 de la noche. 8.30 de la noche. ¿Algo que quieras agregar Juan, que le quieras decir a tus seguidores? Agradecerles muchísimo el mensaje que siempre me dieron y lo que me mandaron ayer de Emilio. Emilio está feliz, ayer lo motivaron un chorro porque me mandaron yo lo puse y le pasé los mensajes y para cerrar con toda la humildad la vida es bien bonita y a veces no sabemos lo que tenemos en las manos hasta que se nos va. Aprovechen los que tienen salud, los que tienen vida y amen a sus papás, a su familia. Es lo máximo. Lo demás sale sobrando. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y consejero, no hablé de mis mujeres. No, es que ese es otro capítulo, pero pues es que ese es otro programa. Venga la siguiente novela, entonces vienes y me cuentas de la siguiente novela. hoy vamos a estar aquí Emilio y yo gracias y tuvo COVID y Emilio y por eso no está. Pero viene Emilio. Va a venir Emilio, va a ser muy divertido porque aparte Emilio tiene sus propias... El día de la Navidad me llevaron mi plato, yo dije que era el Chapo Osorio, entonces me pusieron mi plato ahí de comida, entonces la metí y ellos se sentaron en la escalera pero fuera, mis dos nietos y mis dos hijos. Espérate, ahí te va. Entonces estábamos cenando y abritan toda la puerta para oírlos. Entonces, no, que sí, que papá, y que... Ahí en la cena de Navidad el 24. Y cuando terminamos dice mi nieto, espérate, espérate abuelo, no te muevas. Y yo, sí, a ver qué. Y entonces agarra Emilio su guitarra y mi nieta, hola, tiene su violín y me cantan, oh, otra vez, pero no, ya no más. Y me cantan un pedacito de una canción que me hicieron del abuelo y del padre que están un ejemplo de vida. Entonces, chalar, mara. Les decía yo, en todas mis Navidades a pesar de estar con el COVID, ha sido la mejor Navidad por el amor que me manifestaron mis nietos, mis hijos y toda la gente. Ay, Juan, qué bonito. Muy padre. Fue una idea de los dos que armaron y se metieron a cantar y a la compusión era un fragmento. Y yo tengo una canción que me encanta y entonces yo le decía a Emilio, si yo me llamo a morir, Emilio, ¿me cantas esa canción? Sí, pa. Y me dijo, no, no te la voy a cantar muerto, te la canto en vivo. Y me la cantó y yo estaba feliz. Fíjate qué chistoso, estaba entre las lágrimas, la emoción y todo porque no me esperaba eso. Entonces son cosas que le tengo que agradecer al COVID. Grandes amigos, grandes valores de la vida y ese gran amor de mis hijos. Y yo te agradezco profundamente que en esta primera salida en la que te dieron ya de alta hayas venido aquí. Con todo el gusto, Marita, con todo el gusto. Sabes, el respeto, el cariño de muchísimos años que siempre y sobre todo la admiración. Te quiero mucho, Juan. Y a ti. Mándale besos a todos y besos a ustedes y gracias por recibirnos ahí donde ustedes nos reciben. Juan Osorio, en Casa de Mara. Gracias, Juan. Gracias, Mara. Gracias, Mara.